Isabel Díaz Ayuso ha sido la única persona que ha hecho una declaración institucional del gobierno de la Comunidad de Madrid. No lo ha hecho el cacique gallego, no lo ha hecho el señorito de Andalucía, no lo ha hecho el de Castilla y León, etc. Ella ha sido la única. Bueno, en él ya ha expresado, con un lenguaje verdaderamente duro, pero preciso, su total condena a los indultos de una banda criminal, así como reafirmar su compromiso con la Constitución y con el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico. Dice, porque creo que esto lo deben saber, que lo que ha hecho este tirano psicópata es un fraude de ley, no solo ignora el criterio del Tribunal Supremo, sino también es un atentado contra el pilar esencial de nuestra Constitución, la justicia, la libertad y la seguridad jurídica, vulneradas por los ahora amnistiados con su proyecto de imponer por la fuerza una república bananera a los catalanes y a los españoles, ignorando la soberanía nacional y el ben común de toda la nación española. Sánchez dice más cosas, pero voy a resumir. Ha ultrajado la figura institucional que representa y, por tanto, ha ultrajado a todos los españoles, faltando gravemente a la dignidad y a la responsabilidad de su cargo. Y termina con algo que me parece lo más importante. Ante la gravedad de lo que ocurre, hoy más que nunca, la Comunidad de Madrid reitera su lealtad a la Constitución, su lealtad con la unidad nacional y su lealtad con todos los catalanes que sufren los abusos de los independentistas. En ningún momento, señoras y señores, En ningún momento la señora Ayuso ha reiterado su lealtad con el monarca, que ha cometido un delito de traición firmando algo que no estaba obligado y que nunca debió firmar. Es más, estaba obligado constitucionalmente a no hacerlo. Como usted sabe, hay opiniones encontradas al respecto, pero sí... Aplausos